Le doy una mano, así que estoy acá, sí, cruzando la capital, porque yo no soy de acá de la zona. Mucha suerte. Le estoy saludando a Jonathan Bustos que se rompieron los ligamentos cruzados, el chico que volvió ahora y en el entrenamiento siguiente se volvió a romper los ligamentos cruzados. Era la figura del equipo y bueno, Platense ha jugado este año sin él, un chico surgió de huracán y nada, es un golpe muy fuerte, ¿no? Un partido clave hoy, ¿no? Para Platense. No, clave, no, importante, clave, ¿no? Porque si ganás, quedás primero solo, si empatás, compartís la punta con estudiantes y si perdés, quedás un punto, tampoco es el fin del mundo, sobre todo porque faltan... Me parece que se quiere sacar la mochila, ¿eh? No, pero son 39 puntos que faltan, es muchísimo, es una categoría donde Platense no tendría que estar, ¿no? Estás jugando contra rivales que muchas veces no han jugado en la vida con Platense y es una diferencia, digamos, en esta categoría Platense sería Boca o River, ¿no? Claro. Vienen acá a esta cancha a jugar colgados del travesaño y si empatan, se abrazan como si hubieran empatado en Wembley. Claro. Es un tema difícil, porque es un club que ha estado 74 años en primera, si ustedes toman la tabla histórica del fútbol argentino, Platense está en el puesto 15, hoy, haciendo 20 años que no juegan en primera, o sea que es una locura esto que vivimos con tantos años de salvarnos primero y tantos años de no poder ascender en otros. ¿Cuál fue el mejor jugador? Uno de Platense recuerdo un montón, ¿no? Yo, ¿qué sé yo? Acá en Córdoba lo tuve como técnico, Juan Carlos Hurt, o Hurt, como cuero. Sí, de Leones. Claro, claro, exactamente. Y después, bueno, el maestro Boero, Domingo Boero, hace muchísimos años atrás. ¿El maestro? Boero, Domingo Boero. Ah, claro. Bueno, jugaba Cosi, Aldaba y Boero, era la defensa de Platense con Fonda. Tenía cuatro jugadores de la selección argentina, Platense, en esa defensa de los años 40. Claro, claro. Hubo un cordobés que yo lo vi de chico, pero me acuerdo perfectamente, Olindo Guzmán, que hizo el gol del ascenso. Platense descendió por primera vez en el 55 y le ganó Platense la final 2 a 1 con un gol de un cordobés, Olindo Guzmán, un morocho que después jugó en San Lorenzo. Bueno, bueno, hay una larguísima lista de jugadores por todos lados, ¿no? Está Boldini también, que acá anduvo muy bien. Claro, claro. Que empezó. Boldini vino del fútbol mendocino a Platense, después a Boca, a Newell's, a otros lados, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sabés qué pasa? Que con la edad que uno tiene, uno ve la platea y se encuentra y se saluda con Espina, con Espontón, con Escoto, con Cassini, con el Chacho Coudet, con Cravero, con Dalalí, eran todos los jugadores, casi todos surgidos de aquí del club y te da pena, ¿no? Que el club esté donde esté. En el club no, va, el equipo de fútbol, el club está bien, está por ascender a la Liga Nacional de Básquetbol, está bien, realmente está bien. Claro, y aparte que es jugadores, ¿no? De una determinada categoría, o sea, no era cualquiera. Claro, por eso, el otro día llamó a Alfaro Moreno, el Beto que salió de acá también, desde Ecuador, para desear suerte, a ver si podemos ascender este año. Bueno, yo no juego, así que no puedo hacer nada, más que venir con mi hijo y mi nieto cuando puedo, no más que eso. Pero bueno, ya que estamos con Platense, Platense tenía un apodo que era el fantasma del descenso. Entre el año 76 y el 99, si bien hubo varias campañas muy buenas, mandó a 26 equipos al descenso Platense. Esa fue una de las razones porque cuando descendió Platense en el 99, en muchas canchas mucha gente se puso contenta porque no se iba más Platense, siempre parecía que se iba y no se iba y al final se fue. Me refiero a eso para juntarlo con lo que pasa hoy con el campeonato, ¿no? Que insólitamente faltan 12 fechas, 36 puntos, y pareciera que está terminado el tema del ascenso, porque el tema del descenso, mejor dicho, porque Olimpo, Arsenal, Temperley y Chacarita pareciera que no tienen manera de escaparle a la posición, ¿no? Sobre todo porque ganó Tigre, porque ganó Patronato, hay 11 puntos de distancia entre Olimpo y el siguiente en la tabla de los descensos que es Vélez. Y da la sensación de que en algún momento Geinze lo va a encarrilar un poco, ¿no? Nada, parece que está todo definido, es un campeonato tan chato la Superliga que no hay escolta de boca y no hay lucha por los descensos, es una cosa increíble. Sí, sí, y el que se mete, no sé si con la derrota de anoche, pero porque ya viene de hace rato, trastabillando es Huracán, ¿no? Que por ahí quedó cierta preocupación después, más aún después del partido que pierde anoche contra Central, pero lo mismo. Sí, pero tiene equipo, Huracán, y tiene entrenador como para poder mantenerse, y además el otro día hablando con un amigo en Chacarita me decía, nosotros tenemos que ganar de los partidos que faltan, de los 12 tenemos que ganar más o menos 7 u 8, ¿cómo hace Chacarita para ganar 7 u 8 partidos? Es prácticamente imposible, Temperley lo puso en apuros a Boca, puso en apuros a varios, es un buen entrenador y yo creo que tiene un futuro enorme, Gastón Esmerado, el técnico de Temperley, pero no le alcanza, no le alcanza para escalar esos 10, piensen ustedes que tiene que hacer, tendría que hacer 20 puntos Temperley o Olimpo y 10 o 9 u 8, Vélez o Huracán, es una cosa insólita, ¿no? Que se dé. Sí, el tema va a ser que todos los que empiecen a sumar ahora y a partir de ahora van a tener que ver más que nada con el próximo ascenso, que no sea el próximo descenso, que todavía no se ha definido, pero que se habla que será masivo nuevamente, ¿no? Sí, no van a ser 4, lo que pasa es que hay que estructurar los descensos con los ascensos, ese es un problema. Entonces, no parece sencillo que haya un ascenso en la B nacional para primera porque van a patalear todos los equipos de la segunda categoría de fútbol argentino, entonces lo más probable es que haya 3 descensos en primera y 2 ascensos en la B nacional. Eso es lo que se dice, pero ustedes saben que la AFA es un desorden organizado, por más que no esté grondona, que haya gente nueva, el problema que tenemos nosotros es cultural. En otro momento, si quieren les hago una lista de la cantidad de campeonatos que se han inventado en la Argentina a través de los tiempos, ¿no? Porque uno ve en las tablas de Inglaterra, de Italia, de España, de todos los países importantes del fútbol mundial y en general son más o menos lo mismo, hay un campeonato largo de primera división, un campeonato largo de segunda división, la tercera categoría son zonas regionales, bueno, acá no, acá se inventan campeonatos, se cortan, se clasifican para promociones, para reclasificatorios, para liguillas, la verdad que es un lío bárbaro. Pero bueno, en este caso puntual de este campeonato, lo que parece es que está todo definido, lamentablemente. El otro equipo que uno podía pensar que puede tener alguna, podía tener alguna posibilidad de descenso era Argentino, pero Argentino se ha ganado una cantidad de partidos consecutivos y ya se ha escapado de la lucha por pelear abajo. Sí, sí, de hecho, si lo buscás en la zona de los promedios, hoy se encuentra décimo, o sea, está muy arriba, muy escapado de esta realidad también. Bien, lo que pasa que para ser atractivo este torneo ya no queda nada. Ahora, ¿cómo serán atractivos los próximos cuando se empieza a dar esta dualidad también, entre los grandes y el poderío económico peleando arriba, entre los que recién ascienden o los que vienen de campañas flacas peleando abajo y en el medio un montón de equipos peleando por entrar en alguna copa o en alguna repartija que quede? Sí, eso es lo único que estimula, que hay muchos equipos peleando, la noticia de que Racing todavía no entra, que River está muy atrás, estimula a lo mejor a otros equipos que creyeron que solamente iban a estar los grandes. Ahora se ha prendido estudiante de la plata, Godoy Cruz, está Lanús recuperándose, hizo un muy buen partido contra River. Digamos, hay Rosario Central que viene en plena recuperación, ni hablar de Talleres y Belgrano. Bueno, Belgrano va a tener que sumar porque si el campeonato terminase hoy, arranca arriba de Tigre, el único equipo muy, muy comprometido para el torneo corto próximo es Tigre, que necesita ganar sí o sí varios partidos. Yo lo veo a cubierto este año del descenso, pero en el torneo corto va a arrancar último. Claro. Sí, es cierto. Repasando la tabla de los promedios, repasando lo que sea, sí, bueno, tener en cuenta Vélez y cuál será el desempeño de acá en adelante, ¿no? Sí, Vélez tiene plantel, la gente de Vélez, lo que tiene Vélez es que Vélez descendió una sola vez, en el año 40, y por una maniobra de corrupción pura entre Atlanta e Independiente. Estuvo tres años en la Vélez, volvió en el 44, y nunca más descendió. O sea, lleva, va a jugar, está jugando su temporada 74 consecutiva en Primera División. No hay gente que haya nacido de Vélez, que lo haya visto en la Vélez. A ver, puede ser alguien que hoy tenga 80 años, si no, no hay explicación. Claro. Sí, sí, sí. Nadie vivió eso, de jugar en la Véz. Es un tema diferente, ¿no? Difícil. Claro, claro, claro. Es un equipo que se ha desacostumbrado, por así decirlo. Ahora, ¿ves, Alejandro, en el horizonte la quita de los promedios, que se vuelva a una tabla general? Bueno, es lo que está diciendo Tapia. Yo creo que eso va a pasar, primero porque ya descendieron todos los poderosos con promedio, salvo Boca, bajaron todos. Y además, ahora va a ser el reino de los poderosos, que es la Superliga. Así que no creo que los equipos que se han fortalecido, porque tienen mucha plata y mucho poder político, como Independiente, Racing, Boca y River, estén preocupados por el promedio. La verdad que es una antigüedad del promedio que se puso justamente a partir del descenso de San Lorenzo en el 81, y se puso un año más cuando descendió Racing en el 83. Todo se puso para beneficiar a los poderosos. Como ya no sirvió, después se puso la promoción. Como tampoco con la promoción alcanzó, ya no sabían qué poner. Y bueno, ahora los van a sacar porque ya tienen randeles bien armados de otra manera, ¿no? Es diferente todo. Es más fácil que eso ocurra cuando queden 22 equipos, ¿no? En la Superliga. Claro, pero bueno, el descenso de equipos importantes también jerarquiza la segunda categoría. Y eso permite también terminar con esta gran mentira del fútbol argentino que antes no era así, de que descender era lo peor del mundo. No era el fin del mundo. Ustedes fíjense que en los últimos 30 años aparecieron estos cantitos. ¿Vos sos de la B o no existís? Antes no se cantaba eso. Antes te ibas a la B y luchabas por volver. Y punto. No, no era otra cosa. Ahora pareciera que jugar a la B, que han jugado todos, es lo peor que te puede pasar. Y la verdad que es un absurdo. Es una circunstancia deportiva. Claro. Sí, sí, sí. Hoy un Nacional B es una segunda categoría un poco devaluada también que da para otra charla y da para ver lo que han hecho a nivel federal también con este torneo de descenso. Bueno, hay que apuntar a un torneo donde estén los mejores equipos federales, por supuesto. Yo creo que el Nacional B va camino a hacer lo que fue en los años 90, donde va a haber una zona región metropolitana con los equipos de Capital y Gran Buenos Aires y otro con la zona interior. Lo que significa que va a ser injusta con gimnasia de Jujuy si sube algún equipo, bueno, con algún equipo de San Juan que esté eventualmente o de Salta o de la Patagonia porque van a tener que recorrer mucho, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Alejandro, lo dejamos hasta mañana. Un pálpito para el partido. Ah, para el partido. ¿Hay pálpito para hoy? Bueno, yo supongo que gana Platense. En la primera rueda Platense ganó 1 a 0 en la cancha de Español. Tiene la delantera más goleadora y la defensa menos vencida. Viene de seis triunfos consecutivos. Se supone que va a ganar el partido. De todos modos, insisto, si empata no pasa nada porque queda compartiendo el primer puesto. No es el fin del mundo, pero bien vendría a ganar esta tarde. Un gran abrazo, Alejandro. Hasta mañana. Lo mismo para ustedes. Hasta mañana. Esto fue auspiciado por Vinotoro.